Daremos un recorrido por un hotel encantador en Huasca de Ocampo. ¡Acompáñanos! Bienvenidos a una nueva aventura. Nosotras somos Las Banshees. Desde la Ciudad de México debemos conducir por la carretera México-Pachuca, de cuota con destino al estado de Hidalgo. Aunque también podemos tomar la carretera libre, pero el trayecto es un poco más peligroso, así que es mejor decidir por la primera opción. Al llegar al poblado de San Miguel Regla, que es donde se encuentra el municipio de Huasca de Ocampo, debemos estar atentos a la entrada del hotel. Cabe destacar que los protocolos de sanitización del hotel son muy estrictos, por lo que tu vehículo será desinfectado y tu equipaje también. El estilo del hotel es muy peculiar, ya que se encuentra rodeado de naturaleza y la estructura principal se asemeja a un castillo antiguo, decorado con detalles muy interesantes, que van desde duendes y figuras de seres místicos, que es su principal atracción, hasta objetos antiguos de metal y madera. Definitivamente es un concepto muy diferente a todo lo que hemos visto. Existen dos opciones para hospedarse. La primera es en cómodas habitaciones, ideales para ir en pareja o en familia, donde pueden quedarse hasta cuatro personas. ¡Gracias! 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 En esta ocasión, nosotras decidimos hospedarnos en una cabaña, la cual en su interior está decorada con muebles rústicos, una cama king size, televisión, un baño muy cómodo y una gran chimenea en medio de la habitación, la cual tiene un costo de 800 pesos por noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los detalles de la habitación nos hacen sentir que verdaderamente nos estamos hospedando en medio del bosque. Sin duda, esta es la mejor opción que podemos recomendarles, ya que hay cabañas que tienen hasta tres recámaras, ideal para seis personas. Adentro del hotel, la principal atracción es el auténtico y enigmático Museo de los Duendes, que si no han visto nuestro video, les dejaremos el link en la descripción. El hotel nos encantó, ya que además del museo, cuenta con la caminata nocturna, la cual solo se lleva a cabo los fines de semana. Además, tiene alberca y un pequeño restaurante con comida a la carta. Realmente cuenta con todo lo necesario para no salir y pasarla muy bien dentro de las instalaciones. Sin embargo, si queremos conocer un poco más de este lugar, podemos ir al centro de Huasca de Ocampo, que del hotel queda aproximadamente a 10 minutos, conduciendo por la carretera principal. También visitamos los prismas basálticos y quedamos sumamente sorprendidas de ver la belleza de paisajes que nos regalan. Los prismas basálticos están en una región boscosa, por lo que es un sitio ideal para hacer camping, practicar senderismo y realizar paseos en globo. Es un lugar excelente para visitar en familia y realizar un día de campo, montar a caballo o dar un paseo en lancha por la presa de San Antonio. Se dice que estas impresionantes formaciones se crearon después de un derrame de lava al fondo de una cañada de agua helada petrificándola. Las impresionantes cascadas nos hacen sentir la naturaleza en su máximo esplendor. Un dato interesante es que los prismas basálticos están considerados una de las 13 maravillas naturales de México. Así es como terminamos el recorrido de Huasca del Campo. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Hasta la próxima.